eso es bueno eso es bueno vamos a pedirle a dios que me les es 30 años más de vida porque estos pendejos se les ríe estamos a la orden aquí en la vega en el quino de cementerio de las cinco los ayuntamientos por el bienvenido o piraña o el cucullo tú crees que yo no sé esa cosita que digo por ahí los conocimientos que tú lo tienes o dímelos que me guayas el nube y le parece una cosa que usted tiene que tratar de controlar eso ah la mala palabra y la mala palabra qué fue que le dijo esa vaina jugado yo quisiera que me dijera eso a mí para sacar el percuerzo a ti mismo mire jugando cual jugado jugado no le puede jugado no le puede decir eso seguro el vídeo de este seguro sí pero seguro seguro y vio el vídeo de hablar de de hablar de mire jugado seguro y vio el vídeo me hablarle por dios de mi habla ya está jugado es una fuerza no me deja hablar hablar tú no me deja hablar yo soy el que tengo que hablar porque yo soy el que tengo que defenderme no eres tú soy yo ahora soy yo que voy a hablar porque tengo que defenderme o no puedo claro dos guardias traer un preso coño un asesino ahí cuando llegue al tribunal dice el juez quitarle el esposo no puede jugar coño a poder hablar con él adiós coño escúcheme el señor que me estoy expresando mal con él hola sí pero yo le voy a aportar le voy a aportar para si usted ve jugado usted lo diga mire jugado seguro para que hubay dos días déjenme hablar a mí voy a hablar con yo ya tengo pique coño déjeme contestar coño es usted coño tiene miedo no me voy a hablar coño no me voy a aportar me contestar no puedo hablar ponerme un chip no me voy a dejar eso yo no he hablado nada pero lo mismo coño señor escúcheme mire estoy citado mire dígale a juguardo dígale juguardo esto para seguro cuando no vio el vídeo mire eso fue que juguardo pero déjame hablar por dios digale juguardo que él yo le tengo una estimación grande que no se presta para eso ni juguardo también adentro tampoco jugado un hombre serio de le habla juguardo escúcheme pero déjame hablar a mí coño porque le está hablando déjame contestarle coño déjame contestarle coño y me deja terminar soy la no eres tú coño mire mire juguardo mire juguardo es un hombre serio y abierto también y papo esos son tres iconos de la comunicación de la comunicación vegana y del mundo y de a ver eso para que lo vienes viejos de yo no coño sí sí déjame hablar por dios mire mí claro como está escuchando a mí como que yo soy que hago esto yo no me está defendiendo déjame a mí coño no te lo repito más última vez que te lo repito y yo me coño déjame hablar a mí tú hable hable ese delfín mena que está hablando hermano esos esos tres esos tres son los más serios sería que ellos vieron lo que el duque dijo mire yo le arranco el percuerzo al duque mire el que le está hablando aquí en estas redes es un hombre no yo no tengo familia así habladores mentirosos oiga bien lo que le voy a decir es que yo no tengo sisaya ni he usado sisaya me estoy entendiendo y si yo un día compro una sisaya que no la voy a comprar porque yo tenía una carreta y no la tenía no la voy a tener ahora para que yo necesito una sisaya lo que pasa es el árbol que da fruto le tiran piedra yo nunca me roba un huevo ni me lo voy a robar igual que esta palabra porque yo no soy infabible ningún hombre en el mundo pues hay más sano que yo porque hay muchos hombres más sanos que yo con el corazón quizá más sano que yo pues yo digo dicho yo yo soy pelético mire yo nunca me roba un huevo si déjele hablar yo lo agradezco no es por usted mírame no no es por usted que yo no tengo problemas de eso de cuestiones de banca porque yo nunca me roba un huevo oiga bien ni nunca me metió una casa roja déjele explicar yo tengo la mano llena de cosas de callos de callos antes broma va con arena y que el duque no puede hablar de él explica lo estoy defendiendo yo se puede hablar porque eso seguro fue que jugando el vídeo donde el duque dice todo el duque el viejo el viejo no tiene nada el viejo no tiene nada de eso el duque se pone a hablar así mire yo no uso lo que yo uso un cuchillo yo uso un cuchillo y eso ya de los cuchillos y uso un rambo pero vea vaya que yo no trabajo de eso nunca yo me he robado un nuevo carneta de arema ni en mi casa siquiera yo le digo eso para que usted tenga algo para que usted déjame terminar por dios como voy a ir no pues termine con él mire porque te han tenido una vez ya pues ya pues venga 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 ya ya termine mire defendiendo lo que todo pero ya por lo menos está defendiendo en una forma en otro momento el cuchillo las manos mía en cuestiones de robo están están así que candelia se lo iba a llevar de una vez de arriba vamos a amanecer aquí vamos a morir yo aquí no poder me sentiste contra hablar pues ya termina te vea termine mire yo nunca yo nunca en mi vida me roba un nuevo ni en mi casa así como usted me ve nunca porque yo no yo nací yo nací con una rectitud absoluta nadie fue para mi casa decir que yo le he hecho más ni he chivateado a nadie tampoco sabe por qué no nací con ese don están así como me dirijo a todos ustedes que ustedes son fiel oyentes de nosotros lo que yo le he hecho bendiciones y le digo que se cuide yo soy amigo de toda la masa de poseída yo lo quiero a toda la gente porque no le no no le hace mire yo no sé a nadie déjeme hablar por dios mire yo yo de quién de duque tío de duque yo soy tío de duque yo soy tío de duque usted es un hijo de la gran puta coño usted quiere que le dé por ahí ya 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 termina termina si yo la quito tú verás mire yo nunca yo no soy tío de una persona así hablado porque el duque de que venga aquí para que usted vea igual su galleta yo no soy así pero con tipo joven no yo mire todos los pecos no se han hecho guardo papo jugado papi de abeto saben que yo soy un hombre reto y agradezco a guardo jugado un hombre serio y conoce a la persona y papo también yo nunca me cogí un huevo ni nunca he tenido la saco en un huevo porque mire mi mamá era una mujer seria el duque es sobrino suyo si el duque no es sobrino mío ni pata el sobrino mío el duque es sobrino mío quiere que te va a pasar una vergüenza papá traería atrás de traértelo aquí a trompa es familia mire duque porque le está hablando mentira usted mire que dios me le dé 70 años más de vida me lo come de bendición a usted a su familia y yo no estoy bravo con usted yo no estoy bravo porque usted lo que me está diciendo quien dijo yo a usted le doy un consejo porque usted es un hombre serio porque yo en la vega usted no se acuerda de mí pero yo duré en la vega cinco años de puerto y había un viejito que parecía hembra y que decía los veganos somos buenos todos y tenía una familia que tú no sabes quién era tu no sabes quién es la familia que era presidente por la parte de borda parte de borda parte de la general y era con borda parte que presidente de borda parte que era presidente de la palencia pero de la parte de borda parte